Recta final para los comicios más disputados de la era Chávez. Este jueves, los dos candidatos que aspiran a gobernar Venezuela durante los próximos seis años cerrarán sus respectivas campañas con sendos baños de multitudes. A Capriles, la esperanza de la clase media, se le espera en furia. El candidato del gobierno cumplió su etapa. Yo quiero que se vaya en paz. Yo quiero que mañana allá en Caracas se despidan. Yo quiero, yo le deseo larga vida porque yo quiero que vea una generación cambiando a Venezuela. Chávez cerrará su campaña desde la capital. El presidente saliente tiene garantizado el voto de las amplias clases desfavorecidas aunque por primera vez los sondeos no le otorgan la victoria de antemano. Ya les dije que nadie baje la guardia. Todo lo contrario, vamos a incrementar el esfuerzo estos días que quedan para lograr la mayor suma de votos para Chávez el 7 de octubre. Quedan cuatro días. En juego está el futuro de un país clave no solo en Sudamérica sino en la escena internacional global. La derrota de Chávez significaría también el fin de la autoproclamada revolución bolivariana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!